Realmente a mí me sorprende que hoy veamos otro escenario político, en vez de garantizar profundamente la transparencia, vemos irregularidades absolutamente en el Tribunal Electoral. Primero, no puede ser un movimiento político que no tiene ni alcaldías, no tiene ni juntas parroquiales, no tiene ni concejalías rurales, sea la que realmente pretende llegar a la prefectura. Segundo lugar, en ningún lugar de la provincia de Cotopaxi, al movimiento Pachacuti le recibieron bien, la mayoría de personas le criticaban, le observaban a la candidata, en ningún momento tenía masiva concentración a nivel de la provincia de Cotopaxi, en redes sociales no era más que dos, tres personas que defendía la mayoría de personas a la candidata que pretende llegar a la prefectura, créame compañeros, rechazaban. Un movimiento que ha sido investigado por más de 30 millones de dólares, un partido político que está siendo investigado por corrupción, por presunción de corrupción, está siendo investigado por la fiscalía, por el Estado ecuatoriano, proseguido precisamente a toda su familia, no puede ser que en este momento sea la ganadora. Por otro lado, cuando fue el sistema, colapsó el sistema durante una hora, ahí cuando cambia el resultado de la provincia de Cotopaxi, hasta 10 de la mañana, 10 y media, en Ciudad de la Tacungo, en otros lugares César Humajinga estaba triunfando. Yo quiero decir distinguidos ciudadanos y ciudadanos, primero, nosotros con pruebas decimos que hay 120 actas inconsistentes, numéricas. En algunos lugares ni siquiera han llegado los vocales, en este caso al Consejo Electoral, los vocales, a firmar las delegaciones en cada receptoras del voto. 120 actas inconsistentes que ha existido, solo las actas que he podido realmente recabar. Si hubieran sido actas a nivel de la provincia, estaría un caos. No estaría realmente, como el Tribunal Electoral dice, dando la garantía. Hay inconsistencias numéricas, absolutamente, en contra de César Humajinga. Claro, por último, el Consejo Nacional Electoral está siendo manejado por Pachacuti. Si sigue manejado por Pachacuti, créanme, ningún, ningún candidato a la prefectura puede llegar, porque ellos están manejando, tienen ya absolutamente coordinadores, tiene la gente que sistematiza adentro, tiene también los jefes que están ahí a nivel del Consejo Nacional Electoral. Por eso quiero decir, distinguidos amigos, ayer ya la luz de Esteban ya festejó, sin tener ni siquiera una autoridad, ya festejó, ya bailaron. Después se da cuenta que hay 52 actas inconsistentes, fallas, que todavía, eso significa 4.8% que tenía que seguir contando, creo que está suspendido, creo que desde hoy en la mañana estaría ya arrancando el reconteo. Por eso quiero decir, distinguidos ciudadanos, primer lugar, con tantas actas que está siendo verificado, que hay inconsistencia, yo voy a primero impugnar todas las actas, pedir para que haga reconteo, voto por voto. Voy a pedir que abra las urnas a nivel de la provincia de Cotopaxi, que contemos voto por voto y que esos resultados sean las que respetemos. Yo quiero decir, distinguidos amigos, hemos conversado con todos los candidatos a la prefectura, gracias por el apoyo a la compañera Tania Vázquez, me ha apoyado también el abogado Arturo Ucha, que también ha sumado a este proceso, que no está tampoco de acuerdo con el resultado. Pero créanme, compañeros, cómo ha llegado en este momento. En Movimiento Pachacuti, al abogado Arturo Ucha le dejó por un lado, dejó aislado al candidato que ganó en la primaria, hoy realmente quiere ganar científicamente y eso no era el resultado. Quiero agradecer en las calles, en el pueblo, dice, no podemos realmente creer que la señora haya ganado. Eso es lo que dice despectivamente, pero yo le digo, yo creo que el resultado debe absolutamente respetar. Vamos a seguir recabando, hoy día voy a presentar los 120 actas inconsistentes, numéricas, presentaré por oficio ante el Consejo Electoral. ¡Suscríbete al canal!